Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta nueva sesión online de Pleno Internacional. Para las personas nuevas que no nos conozcan, Pleno Internacional es un proyecto de Pleno Inclusión que este año hacemos en colaboración con Inclusión Internacional, donde intentamos promover la participación de las propias personas con discapacidad de todas partes del mundo. Esta sesión es un lugar donde compartir experiencias y aprender sobre nuevos temas. Tenemos un cronograma donde aparecen las sesiones online y las masterclass que lleva Inclusión Internacional, como unos calendarios. Por favor, recordad que tenéis interpretación en inglés, portugués y español. Para la interpretación tenéis que hacer clic en un símbolo de la bola del mundo que os aparece en pantalla en la parte de abajo y el eje del idioma en el que queréis escucharlo. En esta sesión vamos a hablar de asistencia personal. Para ello contamos con la colaboración de Silvia Lafuente, que sabéis que forma parte del equipo de líderes de asistencia personal y es experta por experiencia. Gracias, Ana, por tu intervención. Hola, me llamo Silvia Lafuente. Soy un gran amigo. Soy un gran amigo. Tengo paralisis. Tengo discapacidad física. Soy una persona independiente. Pero para apoyos culturales, necesito un asistencia personal. Aunque yo no existe por mínima, lo que puedo lo hago yo. Y el que no puedo, necesito un apoyo. Tengo la guía de mi vida y tengo autorización para tomar mis copias. Esuftor para hacer mis copias en los artilleros de asistencia personal. Por eso no quieres también. Y ahora, o quien presenta, tiene un equipo de niñez ni asistencia del domingo. Somos un equipo de personas comunicadas intelectuales y necesarios de todo el país. Nos hemos tomado en vida independiente, asistencia, personal y largo. Tenemos reuniones todos los meses para proteger lo que vamos a hacer. Agudo, ya hemos empezado a hablar solo sobre la situación del domingo. Tenemos, estamos en la reunión co-política. Apoyamos a otras personas que no saben qué es la vida independiente. Para que estén informados. Informamos a profesionales y familiares que aún no conocen esta figura. No hay un mismo para luchar y reivindicar nuestras necesidades. Luziado por uno y vuestras para todas las personas. Muchas gracias, Silvia. Estamos encantadas de tenerte con nosotras hoy para compartir esta sesión. Como en las sesiones anteriores, os hemos enviado un cuestionario hace dos semanas para que podáis contarnos un poco sobre la asistencia personal en los diferentes países. Me alegra ver gente nueva, por cierto. Hoy hemos tenido ocho respuestas de diferentes países. Como Brasil, Canadá, Colombia, España, México y Sudáfrica. Muchas gracias a todos los que habéis respondido. Si alguien no lo ha hecho y quiere hacerlo, os ponemos el enlace en el chat. Lo pondrá mi compañera Natalia. En este cuestionario la primera pregunta era sobre si conocemos que es un asistente personal y en qué puede ayudarte. ¿Adivinen qué ha respondido la mayoría? Las ocho personas habrían respondido que sí, que conocéis lo que es. Pero... ¿Qué te parece, Silvia? Dime, dime, Stephanie. Ah, vale, perdón. Disculpa. ¿Adivinen qué ha respondido la mayoría? Bueno, perdón. ¿Qué te parece, Silvia, si contamos un poco a que nos...? Buenas noches. Eu soy María, mi apoyo. Porque yo entero a Monja, mas a Monja está grabando, entonces va a estar de licencia. Y ahora si viene me acompañar en este momento, va a ser María. Então, María, es tu. Aquí estoy con mi acompañante. Ahora, ¿qué te parece Silvia si contamos un poco que nos referimos cuando hablamos de asistente personal por si alguien no lo conoce o no ha oído hablar, nunca hablar de la figura? Es una figura que da el apoyo a las personas para que puedan hacer las cosas por sí mismas. Por ejemplo, yo sí puedo comenzar a hacer algo, no hago yo, pero si no puedo pedir partir, me dice que ya es un apoyo de asistentes personales. No, me hace la cosa, por ti, si lo que te apoya, para que tú, me hace la cosa. La asistente personal es un apoyo familiar. La asistente personal es una herramienta para tener la vida independiente. La vida independiente es la que elijo para mí y es mi proyecto de vivir. La asistente personal es un apoyo también. La asistente personal es un apoyo de asistentes personales y el proceso de aprendizaje de asistentes personales. Su apoyo de asistentes personales. La asistente personalmente es la que significa lo que quiere para su vida. La asistencia de todos los hermanos y los pide mi persona. Gracias a mí, gracias, perdóname, las personas podemos responder. Y tenemos mucho más necesidad y comunidad. Podemos contribuir mucho más, podemos acceder a un empleo, estudiar en la universidad, viajar a vivir, y el otro como yo quiero tener una vida plena. La asistencia de todos los perigos de una financiera, bájucas y exigualizantes han hecho de segunda manera. Esconder a las personas con discapacidad, de las mayores, niños, mujeres con discapacidad es decir, y yo que estoy hablando del programa ahora le hemos puesto a nuestro amigo de la asociación Enami, que traducción en español significa el programa. Hola a todo el mundo, yo soy Mari y soy directora empleada en EINIVO, y estoy aquí acompañada de dos personas muy especiales. Junto a mí en la llamada está Holly, que en estos momentos está en el norte de Escocia, y está acompañada por su asistente personal, EINIVO. Muchas gracias Holly y EINIVO por estar aquí con nosotros. Se nos ha invitado para hablar un poco del trabajo que hacemos en EINIVO, Scotland, y tengo algunas diapositivas que quiero compartir. Voy a compartir la pantalla y recorrerlas, y luego esperamos tener un poquito de debate con Holly y EINIVO, que van a compartir con vosotras y vosotros su experiencia. Holly, siendo, digamos, empleadora del cuidado, su cuidado personal, y EINIVO va a compartir un poco sobre su experiencia como asistente personal en Escocia. Así que, si os parece bien, voy a compartir la pantalla ahora mismo. Por favor, si no funciona, avisadme. No dejéis de hacerlo, un momentito. ¿Podéis verlo bien? Sí. Correcto. Sí. Muy bien. Perfecto. Gracias, muchas gracias por invitarme. Soy Mari Gatley. Soy directora de EINIVO CARES, que significa Capacitación del Cuidado. Nos basamos en un modelo, tenemos un modelo de asistencia personal, impulsado por los derechos humanos, por el apoyo autodirigido desarrollado en la práctica. Un poquito de contexto. Somos una organización bastante grande. Tenemos EINIVO, era una organización benéfica inicialmente. Los financiadores eran un grupo de progenitores, de familiares, que querían una vida mejor para sus hijos e hijas, y más oportunidades. En ese momento, en el tiempo, EINIVO apoyaba a las personas, a los empleadores y a las comunidades en torno a estos tres pilares. EINIVO CARES, cuidado. EINIVO WORKS, trabajo. Y en EINIVO COMMUNITY, comunidad, creemos en una sociedad igualitaria, donde todo el mundo tiene el derecho a trabajar, a participar como ciudadanos respetados y a ser parte de una comunidad de su elección. Como podéis ver, en la primera columna, donde dice EINIVO CARES, es una organización muy grande que funciona en toda Escocia. En estos momentos, estamos trabajando en 27 áreas locales. Apoyamos el cuidado autodirigido para personas en toda Escocia, más de 2.000 individuos. A través de nuestro modelo, las personas para las que trabajamos reciben apoyo diseñado y ofrecido y que los asistentes personales son empleados por nosotras como organización, pero todo se diseña para que apoyen a cada persona. Nuestro modelo funciona de esta manera. Básicamente, es una democratización del apoyo autodirigido aquí en Escocia. En Escocia hay varios modos de acceder a tu apoyo y el modelo de apoyo-asistencia personal tiene mucho que ver con dar al individuo la elección que pueda decidir. Este modelo va más allá de estar centrado en la persona. Tiene mucho que ver con un apoyo autodirigido en la práctica. Creo que es importante reconocer que hay una distinción relevante entre centrado en la persona y autodirigido. Algo centrado en la persona es algo de lo que hablan muchas veces las organizaciones en relación a poner en el centro a la persona. Pero lo autodirigido... Perdón, puedes ir un poquito más despacio. Escucho algo, pero no estoy segura. ¿Puedo continuar? Sí, pero un poquito más despacio, por favor. Sí, por supuesto. Vale, entonces el apoyo autodirigido sitúa la capacidad de acción en el individuo y el individuo está en control de los servicios que recibe. Nuestro modelo, como enfoque basado en los derechos humanos, basado en un cuidado autodirigido, quiere hacer esto una realidad para cualquiera que quiera tener apoyo desde nuestra organización en ABLE. Lo hacemos manejando todos los aspectos técnicos y administrativos todas las responsabilidades de ser empleador. Así que estamos contratando asistentes personales que son contratados, empleados por nosotras. En ABLE es el empleador, pero es un, digamos, un tercer elemento, una tercera parte en el contrato. Pero lo importante es que cada asistente personal se contrata para apoyar a una persona en concreto. Esto significa que desde el principio contratamos asistentes personales que encajen con las necesidades de cada uno de los individuos a los que apoyamos. Esto significa que tenemos en cuenta las cosas que son importantes para cada uno de los individuos. Esto incluye cosas como, por ejemplo, tener intereses compartidos, perspectivas parecidas sobre la vida y también las capacidades y experiencias necesarias. Esto se ha reconocido y, bueno, recientemente es una, digamos, hemos recibido un premio por todo nuestro trabajo en ABLE, nuestro modelo de asistencia personal. Esta, digamos, queremos ofrecer un modelo que sea coherente más allá del individuo, dónde vive, quiénes son, que puedan tener un cuidado y un apoyo autodirigido como realidad con independencia del dinero que tienen, como sucede con el modelo dominante. Los beneficios del apoyo autodirigido es que es asequible para todo el mundo y hemos podido demostrar desde ABLE que, digamos, que nos han dado una calificación excelente cada vez que nos han hecho inspecciones. También hemos podido demostrar, dado el tamaño de nuestra organización que es transferible en diferentes geografías y también que puede cubrir necesidades muy diferentes. Y, bueno, quizá podemos conversar ahora un poco con Holly y Amy para que nos cuenten su experiencia desde el punto de vista de, bueno, para que os hablen del modelo de ABLE y luego podemos recoger cualquier pregunta que tengáis, ya sea para mí, para Holly o para Amy. Muchas gracias por todo lo que has explicado, Mari, que es de mucha ayuda sobre el modelo de ABLE. Bueno, ¿te gustaría hablar un poquito cómo te parece este modelo? ¿Qué te parece tener una asistenta personal o más bien un equipo de asistentes personales? ¿Te gustaría contar a las personas porque ellas tienen una experiencia diferente? Sí. Sí. La asistencia personal me ha dado muchas posibilidades y ha aumentado mi independencia. porque a veces quiero hacer cosas y creo, Holly, ¿cuánto tiempo llevas recibiendo apoyo de asistentes personales en ABLE? Sí. Siete años. ¿Siete? Sí. Ah, muy bien. Siete años. ¿Siempre te apoyó en ABLE o no? No. Bueno, estábamos hablando justo hoy, ¿no? Estuvimos hablando de esto. ¿Y cómo, qué te parece el modelo de ABLE? ¿Qué diferencias hay entre ABLE con tus experiencias anteriores? Sí. Antes, las experiencias anteriores. yo no tenía no tenía opciones casi. Y con ABLE realmente, por ejemplo, puedo vivir en mi propia casa. Puedo vivir en mi propia casa. Y realmente ahora es todo bastante diferente. Estoy con ABLE y esto me, realmente puedo hacer cosas muy diferentes y agradezco a ABLE por haberme dado el apoyo y por haber traído a mí a ABLE. y hay cinco miembros cada vez en el equipo. Y sí, un poco de lo que estábamos hablando antes es que el modelo de asistencia personal te permite elegir a las personas que te dan apoyo, mientras que antes en las experiencias que tenías contrataban a los trabajadores y te los enviaban, mientras que en el modelo nuestro eres tú quien tiene el control. ¿No es así? Sí. Y a mí eso me gusta mucho. Me gusta la gente. Estoy bastante contenta, me llevo bien. ¿Y cuáles son las cosas que serían importantes para ti? Desde la perspectiva del asistente personal, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es importante para ti? Bueno, hay varias cualidades. Para mí es importante que las personas que me apoyen me parece importante saber lo que les gusta hacer en la vida y poder hablar de algo. Y quieres asegurarte que la persona que trabaja contigo está abierta a las mismas cosas que te gustan hacer a ti para que poder hacerlas juntas y disfrutar haciéndolas. Sí, sí, eso. Por ejemplo, un ejemplo. Esto es algo, es, digamos, a Holly hay un músico, a Holly le encanta y hay un concierto dentro de poco. ¿Cuántas veces ha sido a escucharles Holly? Tres veces. Y eso, bueno, le encanta el entusiasmo. Tres veces he ido. Y como nos gustan, nos gustan las dos, la música, podemos disfrutar juntas, ir a estos conciertos, sí. Así que tú has ayudado a elegir a la gente de tu equipo a partir un poco del tipo de persona que son, pero también el tipo de intereses que tienen, sí, que pueden encajar con las cosas que te interesan a ti, sí, para hacer, seguir haciendo todas estas cosas fantásticas. Sí, nos encontramos y por ejemplo en un martes íbamos juntos, los lunes también, y bueno, varios días, los lunes, los viernes con Oxley y bueno, el tipo de actividades que te gustan, como por ejemplo caminar, salir a caminar, cocinar, sí, eso, sí, y aprender a hacer más cosas en la casa, sí, también me gusta hacer jardinería. Holly, para una persona ¿no? Por ejemplo, tus asistentes personales te apoyan con todas las cosas para las que necesitas apoyo, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, también puedes decir con qué cosas no necesitas apoyo porque las puedes hacer por ti misma y que es importante que tu asistente personal tenga los mismos intereses que tú, como la música, como pasear, ¿no? Las artesanías, porque esas son cosas que tú disfrutas y entonces puedes disfrutarlas con tu asistente personal, sí, pero también tienes apoyo para ir a trabajar, ¿verdad? Sí, sí, esto es algo que también está muy bien y es eso que me gusta hacer y bueno, tengo un trabajo y antes no podía hacerlo, pero ahora sí, he hecho, estoy haciendo un buen trabajo, creo. Sí, tienes un papel muy importante en una organización de incidencia, ¿verdad? Que hace incidencia. puedes describir qué tipo de trabajo estás haciendo. Sé que es un trabajo un poco confidencial, pero ¿qué tipo de cosas haces? No, no te estoy, no, porque yo te dejo ahí y luego haces tú el trabajo. Quizá puedes compartir qué tipo de trabajo haces. Sí, hago, cuando estoy en el trabajo, hago cuestiones que tienen que ver con el arte y hago también bastante trabajo burocrático. Sí, eso es fantástico, la verdad. También ayudas con formaciones, ¿verdad? Para hacer incidencia con personas, ¿no? Como tú que reciben apoyo para asegurarte que esto funciona bien, que el tipo de apoyo que reciben es el adecuado, ¿verdad? Y, bueno, llevas siete años con apoyo. En el E-Vol ya has tenido un equipo de asistentes que tú has elegido y que te han ayudado a trasladarte a tu casa propia. Ahora vives en tu casa propia de manera independiente con respecto a tu familia, ¿verdad? Sí. Llevo ya muchos años sin que nadie se quede a dormir conmigo y me he manejado para cocinar sin ningún tipo de apoyo por la noche. Sí, eso es fantástico y eso es algo que se ha conseguido con el tiempo, ¿verdad? Así que has conseguido ganar cada vez más independencia y reducir la cantidad de apoyo, ¿no? Porque estás recibiendo el apoyo justo exacto y lo organizas a lo largo de la semana y ahora necesitas menos apoyo. Había algo más que me estabas contando antes de que entráramos en esta llamada que ha sido también un importante desarrollo en tu vida este año. Jamie. Jamie. Hey, ¿les has contado sobre Jamie? ¿En serio? ¿Quién es Jamie? ¿Quién es Jamie? ¿Es mi compañero? Es mi compañero que está aquí también en Escocia y tú y Jamie os gustáis mucho, ¿verdad? Sí, nos gustamos y nos encontramos tres veces, cuatro veces y cuántas veces habláis todos los días, todos los días hablamos. y la verdad es que yo le doy mucho amor y me da mucho amor. Sí, absolutamente, así es. es muy emocionante, muy emocionante, sí, lo es, sí, yo creo que esto cuando pensamos todo lo que has conseguido en los últimos siete años es bastante impresionante, ¿verdad? Sí, estás muy orgullosa, ¿verdad? de todo lo que has conseguido. Me pregunto si alguien tiene alguna pregunta para para alguna de nosotras. ¿Ana? Sí, yo os quería qué significa el modelo dominante que hablabais. es el pago directo en Escocia, la manera en la que encargamos servicios normalmente, bueno, está en una legislación del gobierno escocés que se llama apoyo autodirigido, así que cualquiera que tenga derecho o que necesite apoyo social tiene diferentes opciones disponibles dentro de esta legislación que se llama apoyo autodirigido y hay cuatro modelos diferentes en realidad de financiar el apoyo. Todo viene del gobierno, pero luego hay diferentes mecanismos para gestionarlo la opción uno es que tienes el dinero directo para ti que se llama pago directo y tú eres la persona empleadora directamente, tienes que digamos conseguir un seguro, contratar a las personas, formarles y cuidarlas como empleador. Esa es la primera opción. la segunda opción es que puedes tener más control en torno a la elección sobre cómo acceder el apoyo, pero es otra persona quien gestiona el dinero en tu nombre. La tercera opción es cuando los servicios sociales se ocupan de todo y toman todas las decisiones para ti. la cuarta opción es una combinación de las tres opciones. Nuestro modelo de apoyo personal es algo que podemos ofrecer con independencia de estas tres opciones. Si tienes la opción uno, la dos o la tres, cualquiera de las tres, cualquiera que necesita apoyo social puede encajar en el modelo de enable. por eso decimos siempre que es transferible y escalable y que cualquiera puede acceder con independencia de la casilla dentro de la legislación en la que te sitúes. No sé si esto responde la pregunta. Muchas gracias. Para mí muy complicado pero está interesante. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que Sherry quiere añadir algo. ¿Sherry? Creo que Sherry quiere añadir algo. ¿Sherry? No sé si has levantado la mano. Sí. Mi primera pregunta es bueno que el gobierno en Sudáfrica ofrece ofrece algo de asistencia pero no ofrece asistencia personal para las personas con discapacidad ni tampoco para las familias. La asistencia personal que asista a nuestras tareas cotidianas es algo que nuestro país no se puede permitir. esto es un poco lo que quería plantear. Me he perdido un trocito creo. No estoy segura de haber entendido bien. Maury, yo creo que Sherry lo que estaba diciendo es que en Sudáfrica entiendo que Sherry viene de Sudáfrica porque no era capaz de captar el acento pero creo que ella decía que es algo que el gobierno sudáfricano no puede permitirse. Yo acabo de volver de hecho de Sudáfrica y es bastante evidente que la gente con discapacidades están en una situación muy difícil y bastante diferente a la que podemos ver aquí pero no quiero hablar en nombre de Sherry seguro que ella tiene una perspectiva bastante específica pero creo que ella es esto es lo que estaba transmitiendo que el gobierno por un motivo u otro no dedica este dinero a la cuestión de las discapacidades. Creo que probablemente hay una serie de países diferentes en todo el mundo que tienen enfoques muy distintos con respecto a la atención social en estos momentos y tenemos suerte en Escocia de que ha habido estos avances y la legislación en torno a la seguridad social bueno hubo un cambio importante en el 2014 así que de alguna manera somos la avanzadilla desde el punto de vista imagino asegurar de verdad los derechos humanos de cualquier de todos y cada uno de los ciudadanos en Escocia pero a pesar de ello Escocia no está digamos no es que no existan retos y desafíos hay muchísimas presiones en torno a la asistencia social y es muy difícil por momentos contratar al personal para trabajar en el sector porque la sociedad quizá no valora a los trabajadores como deberían hacerlo ¿no? estoy segura que Holly o yo pagaríamos a la gente mucho más mucho más dinero para trabajar en la asistencia social porque es una función tan importante pero como has dicho Sherry hay una cantidad de dinero disponible y hay presión sobre el gobierno para estirar este dinero todo lo posible y a veces esto significa que no todo el mundo recibe el apoyo que necesita muchas gracias Sherry por tu aportación no sé si hay alguna otra pregunta ¿no? ¿Flora? Fernanda de México con España ¿querías comentar algo? Bueno nada más buenas tardes buenos días acá en México nada más el comentarles bueno me presento María Fernanda Castro de acá de México nada más el comentarles que también aquí en México es incrementar el círculo de apoyo es es importante y estamos trabajando mucho en lo de la capacidad jurídica para que para que las personas con discapacidad intelectual podamos decidir sobre nuestras propias decisiones y todavía nos falta mucho por aprender y también quiero pues felicitar a a Holly y a Mari por lo que han estado haciendo en su organización muchas gracias Fernanda alguien alguna pregunta más bueno quería hacer una pregunta que desde cuando está funcionando en Escocia la figura de asistente personal porque como ha dicho la chica es ha dicho lo de siete años que lleva entonces quería saber porque aquí en España no está en La Rioja es nuevo y no lo han puesto aún sí la legislación en Escocia fue aprobada en 2014 y aquí es cuando Enable desarrolló su modelo de asistencia personal en Escocia la opción de ser empleador la opción uno que os he comentado es algo muy difícil para la gente así que no muchas personas acceden al apoyo a través de esta opción uno y por este motivo hemos desarrollado este modelo de asistencia personal para que más allá de cómo se financie el apoyo la gente pueda tener un asistente personal de su elección pero no todas las organizaciones funcionan así como nosotras como hemos dicho antes por ejemplo yo le estaba diciendo Holly antes tengo un familiar mío que tiene apoyo y cuando estaba recibiendo su apoyo cuando empezó a establecerlo no conocía a la persona que venía a ayudarla no podía elegir a la persona no tenían su interés el mismo interés y esa es una experiencia muy diferente si estás viviendo de manera independiente y no conoces a la gente que entra y sale es una relación muy diferente y hay digamos resultados diferentes también del proceso lo que ha descrito Holly desde el punto de vista del apoyo en Enable es que ella ha tenido el control de elegir quién es su equipo y en algunos elementos esto es lo que ha ayudado a Holly en esta transición hacia su nuevo hogar ¿no? Holly así que estos últimos siete años cuando Holly empezó con el apoyo de Enable tenía apoyo nocturno siempre tenía que dormir alguien con ella pero con el tiempo ha ganado confianza y ha podido cuidar de su propio hogar y ya no necesita que haya gente que se quede la noche con ella esto es un logro increíble así que bueno no sé si puedo añadir mucho más Holly y Amy me podéis completar a ti te gusta ¿verdad? pasar tiempo sola sí no sé si puedo añadir la verdad es que a veces digamos que tengo tiempo de calidad y ese es el momento donde hablo con Jamie no hay como momentos entre nuestros turnos porque trabajamos ¿no? por la mañana te ayudamos con tu rutina más o menos hasta después de comer y ahí nos vamos despejamos el terreno y tienes paz y tranquilidad para sin nosotras y eso te encanta ¿verdad? nos gusta te gusta que vengamos pero también que nos vayamos y te dejemos tranquila sí y tener la capacidad de estar por mi cuenta y tener momentos de intimidad y ahí hacer arcilla o bueno pasar tiempo con Jamie y pasar tiempo con él y no quieres que nos infiltremos en tu conversación y que escuchemos lo que dices ¿verdad? y a veces también estás estudiando ¿no? por las tardes a veces estás trabajando en cursos sí y y me da también la oportunidad de bueno tener más cosas que hacer y además también digamos tengo cada segundo martes puedo hacer un curso sí la verdad es que estás muy activa y por supuesto iba a decir como qué sensación ¿no? porque tienes algunas número de horas de apoyo otras horas de tranquilidad para estar contigo misma sientes que este equilibrio o cómo sientes es este equilibrio me gusta la verdad ese equilibrio porque me gusta ese tiempo para mí misma eso me gusta me gusta esa capacidad de el poder hablar con Jamie en privado con tus amigos sí con mis amigos y bueno porque y tienes sí tener estos momentos tienes tiempo que puedes elegir lo que haces sí justo y y por ejemplo escribir cartas también me gusta mucho y eso sí ese momento de paz y tranquilidad me gusta sí porque somos un poco pesaditos a veces ¿no? a veces sí de vez en cuando sí hay alguien más ha levantado la mano creo Stephanie hola se te escucha muy bajito ahora hola 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 sí aquí en Brasil no tenemos esta asistencia personal porque las personas con discapacidad en particular las personas con situaciones económicas delicadas espera perdón podéis poner os podéis poner en silencio asociación o de paso un momentito gracias aquí en Brasil la gente con asistencia personal son gente rica y nunca he visto gente con discapacidad que tenga asistentes personal la gente con discapacidad recibe prestaciones del gobierno es como un salario mínimo así que bueno y este salario mínimo no 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 permite pagar un asistente personal y eso es todo lo que se recibe este dinero es lo justo para pagar el alquiler y comer así que lo que tenemos en Brasil es como bueno más o menos como bueno como una persona mayor te puede te duchan te ayudan a comer te llevan al médico como mucho pero hacer otras cosas ir al mercado no no tenemos nada de eso aquí en Brasil no hablamos siquiera de eso así que a veces este apoyo viene de la familia así que el apoyo familiar por ejemplo no la familia puede ser solo una madre no tienes un hermano o un padre así que la madre tiene que hacerlo todo te lleva al mercado te lleva al médico así que la madre tiene que hacer todo esto la gente no habla mucho de esto no tenemos legislación deberíamos tener una legislación como la la escocesa deberíamos tener algún tipo de colaboración con el gobierno pero no lo tenemos y eso es todo gracias muchas gracias Estefany Alberto tenías alguna pregunta sí buenas tardes soy Alberto de Plena Inclusión Canarias aquí en España sí que tenemos la ley de dependencia tenemos una legislación pero no se está cumpliendo en la mayoría de las comunidades autónomas le quería preguntar a Mari ¿qué es lo que ustedes tuvieron que hacer o qué es lo que se tuvo que hacer en su país para poder conseguir que en el año 2014 se pudiera aprobar la ley y ¿cómo se puso el gobierno y las asociaciones de acuerdo para poder llegar a conseguir este acuerdo? bueno ha sido ha habido mucho trabajo en Escocia antes del 2014 y creo que gran parte de esto tenía que ver con hacer campaña incidencia con el gobierno justamente para desarrollar esta legislación porque bueno durante muchos años cuando yo estaba explicando el modelo de Enable nosotros empezamos en el en el 94 donde los derechos para las personas con discapacidad no estaban nada reconocidos teníamos instituciones para personas con discapacidades de aprendizaje que vivían en hospitales y luego en los años 90 empezamos un programa en el hospital para ayudar a que estas personas se trasladaran a la comunidad entonces ha sido un viaje muy largo progresivo y el apoyo autodirigido que es digamos la siguiente parte de este avance vino de hacer mucha campaña mucha presión a nivel del gobierno y esto es algo como Enable que seguimos haciendo seguimos haciendo campaña y presión para que las vidas de todo el mundo en Escocia sean mejores y eso puede tener que ver con la gente que recibe asistencia social o quizá puede tener que ver con los trabajadores los empleadores seguimos presionando con el gobierno escocés para que la situación de las personas que viven en Escocia sea mejor creo que esto ha sido ha sido bueno que ha sido muy desafiante conseguir todos estos cambios y ponernos en marcha y todavía tenemos mucho por hacer porque como han dicho algunas otras personas de hoy lo que han compartido de su propio país y de su propia experiencia nuestro gobierno también está bajo presión para porque hay más personas ¿no? hay más personas que necesitan apoyo y menos dinero disponible para ofrecer este apoyo así que tenemos que continuar este viaje para que las cosas sigan mejorando y todavía queda mucho por hacer y siempre quedará yo creo no estoy segura si esto responde la pregunta pero creo que ha sido un viaje muy progresivo y que queda mucho por hacer ese sería el resumen ok muchas gracias desde la asociación ADEPAS quería me gustaría solo añadir que si pudieras compartir este material con nosotras sí claro podemos compartir las diapositivas sin duda eso sería fantástico gracias muchas gracias y perdonen muchas gracias a los compañeros de Escocia ha sido una exposición genial ahora ¿qué os parece si seguimos contando la respuesta del cuestionario? Silvia ¿nos quieres contar la siguiente pregunta? les preguntamos si conocían alguna persona que tenga un asistir de persona a lo que nos a ver que tenga no conoce a ninguna persona que tenga un asistir personal tres personas conoce a muchas que tenga asistir personal y las personas solo conocen un asistir o poco también les preguntamos si conoce algún ayuda para tener un asistente personal En esto, nos habéis disponible tres personas que nos ayudan para tener asistentes de llamas. Cuatro personas se conocen diversas ayudas para tener asistentes de llamas y una persona con otra persona, pero no mucha. Ahora, Ana, ¿quieres contarnos qué otras dificultades harías? Sí, ahora os cuento, pero un momentito porque estoy viendo por el chat. Bueno, os lo cuento después del chat. Le hemos preguntado si queréis contarnos algún ejemplo de ayuda que conocéis para tener un asistente personal. A lo que nos habéis respondido que con un reconocimiento oficial puede haber ayudas del gobierno para tener un asistente personal. En otros lugares, como el Principado de Asturias, es un servicio en el catálogo. Algunas personas nos respondieron que el gobierno les da ayudas para tener un asistente personal. En Brasil, por ejemplo, solo tienes un asistente personal cuando te puedes permitir pagarlo. Otras personas también respondieron que es la familia quien les ayuda como asistente personal. También hemos preguntado qué cosas nuevas habéis podido hacer desde que tenéis un asistente personal. Para el caso de las personas que tengan uno, a esto nos habéis respondido. Cocinar mejor, ir al banco y poder sacar dinero, relacionarme mejor, poder trasladarme sola. También desde Brasil nos cuenta Stephanie, que aunque no tiene asistente personal, tiene su apoyo, que le ayuda a participar en actos, conferencias y transformaciones. Gracias. 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 Nuestra gran celebración de fin de año, que yo no podré, que me da pena. Bueno, un ratito escaparé. También déjame saber si deseáis que os agregamos a nuestro grupo de correo electrónico de autogestión, donde compartimos detalles de esta reunión y otros trabajos de autogestión. Bueno, quien se quiera unir al grupo, tenéis aquí el correo, no sé si lo veis en el chat, el correo de Eilish. Natalia, ¿quieres comentar algo más o sigo? Puedes seguir tranquilamente, Ana. Vale. Otra cosiña, ¿alguien quiere contarnos sobre la experiencia, aunque no la contasteis en vuestros países? ¿Conocéis gente que tenga asistente personal? Dinos, Jennifer. Yo tengo un... Porque el gobierno nos da dinero para contratar a nuestro trabajador y yo elijo al trabajador por mí misma. Sí, yo puedo elegirlo. Y bueno, salimos, vamos a clase. Sí. Y bueno, hacemos muchas cosas juntas, la verdad, y está muy bien, nos lo pasamos muy bien. ¿De qué país? ¿En qué país estás? ¿Dónde vives, Jennifer? Estoy en Canadá. Lo siento, porque tenía que haberlo dicho, en Canadá. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué cosas no habéis podido hacer desde que tenéis asistente personal? Bueno, yo es un recuerdo que tengo grandes. Yo tuve una persona una vez, una persona de apoyo, y mi gran recuerdo y mi sueño cumplido, os parecía raro, pero tenía muchas ganas. Yo no comía bien y me ayudaba a cocinar, y lo primero que quise es, y tengo la foto de un gran sueño cumplido que fue, hacer una tortilla de patata. Ana, yo creo que Fernanda de Confeméxico quería contarnos algo. Fernanda. Fernanda. Sí, hola. Bueno, mi persona de apoyo, que es mi familia, se podría decir. Cuando la primera vez que yo me quedé sola en casa, tuve el apoyo de que me ayudaron a cocinar, ahorita que mencionas la cocina, y eso para mí fue el ser como más independiente, obviamente con supervisión y todo, pero eso me ayudó a que cuando mi mamá no estuviera en casa, pudiera aprender a cocinarme algo yo sola. Y ya cuando está mi mamá, pues ya me supervisa de no quemarme o así. También otra cosa donde me apoyan fue el del banco, por ejemplo, en hacer un trámite bancario, me apoya mucho mi familia, y una ocasión es, yo he ido a hacerlo, o sea, con apoyo, pero siempre yo meto la tarjeta, yo meto el número y todo, ¿no? Entonces, eso también a mí me ha ayudado como ser más independiente. Muchas gracias, Fernanda. Me acuerdo que nos juntamos en un congreso, aquí en España, en Oviedo, y teníamos que llevar como tu logro más importante, y todo el mundo o subía una montaña, o viajé en globo, y yo, pues sí, mi tortilla de patata. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Y lo bueno de las personas de apoyo, por ejemplo, también en mi caso, al principio me empezaron como apoyo, y después ahora mis personas de apoyo, muchas son mis amigos. Sí, realmente son, para mí ahora muchas, muchas personas, las personas que más me apoyan ahora en estos casos, o tengo dudas, son mis amigos. ¿A vosotros os paso algún, es decir, también os apoyáis en amigos, o os apoyáis más en las personas de apoyo? Gracias. 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 Holly ayuda en una tienda benéfica con sus amigas y amigos ¿quieres hablar un poquito de las cosas que haces ahí? sí, pongo los precios de los libros y trabajáis juntos, ¿no? con tus amigos sí, trabajamos en un equipo sí, es con un equipo Ana, ¿y recuerdas la gente que nos ha respondido el cuestionario? cuando les preguntamos qué cosas nuevas han podido realizar desde que tienen un asistente personal ¿recuerdas que nos han respondido? sí es que muchas gracias Natalia es que con tantas preguntas hubo un momento que me acabé perdiendo lo tenemos al final ya disculpad sí nos habéis respondido cocinar mejor ir al banco y poder sacar dinero relacionarme mejor poder trasladarme sola también desde Brasil nos cuenta Stephanie que aunque no tiene asistente personal tiene su apoyo que le ayuda a participar en actos conferencias y transformaciones eso está genial ¿y a ti Ana por ejemplo cuando participas en actos o cuando tienes que viajar a congresos en otros países? también tengo una también una tengo una persona de apoyo por ejemplo cuando fui a Ginebra mi persona de apoyo era eras tú y esa persona de apoyo por ejemplo me guía me ayuda a estar más tranquila cuando me da miedo viajar en el avión a la hora de a la hora de a la hora de guiarme de guiarme por la ciudad incluso cuando viajo a veces pues me desoriento a la hora de despertarme y y me y me despertáis por la por la mañana y a la hora de y me enseñas me enseñáis cómo puedo cómo puedo pedir incluso aunque no conozca el idioma un cepillo de dientes o cómo poder pedir la cuenta por ejemplo pues os digo cuando fuimos al hotel no teníamos cepillo de dientes y para pedirle un cepillo de dientes les dije por favor y me hice el gesto de me animó Natalia para que lo pidiera yo lo del cepillo de dientes al señor del hotel y cómo fue pues le pedí por favor bueno fue medio inglés medio castellano y les dije si podían dejarme un cepillo y hizo así y te lo dieron como y me lo dieron y después para pedir la también me porque y porque porque tú me tú tú confiaste yo en mí y hiciste que yo lo pude pedir y eso también a mí también eso me gusta mucho claro tú puedes hacer lo que quieras claro pero igual no sabía cómo y tú me dijiste bueno tú hiciste que yo me me geniara para pedirlo y después por ejemplo a la hora del aeropuerto a la hora del aeropuerto para que no me líe con sacar las cosas de las maletas y como llegar al aeropuerto y también me traduciste muy bien pues eso es un apoyo más informal ¿no? sí, porque es más informal es más informal pero es formal claro no es una figura como el asistente personal como tal como nos contaban desde desde Neiburg pero es un apoyo incluso depende de las charlas si son formales, son formales yo a Natalia o a Carmen le envío fotos de la ropa porque ahí tengo mis dudas soy un poco bueno, vista a mi manera entonces les envío fotos de la ropa que voy a poner si es alta para las reuniones o no por ejemplo eso me pasó una vez que no me dejan la ropa que tenía que llevar y era una reunión muy formal y aparecía en pantalones cortes y en camiseta y desde aquellos me agobió pero bueno seguro lo hiciste fenomenal también ya pero pero si tuviera el apoyo y y le llevara y les enseñara el pantalón corto y las camisetas me diría dónde vas mira tenemos un comentario en el chat de SPSD ¿quieres contarnos qué dice el comentario? sería importante conocer los países que han logrado que su gobierno den un apoyo económico para que las personas elijan su apoyo y poder usar experiencia muy bien pues aquí creo que es algo importante contar a la gente de que de todos los diferentes países que nos han respondido las preguntas que les hicimos que les enviamos el cuestionario online para el último día vamos a hacer como un pequeño documento donde contemos todas todas las respuestas de los cuestionarios no sólo de de esta sesión sino de las sesiones anteriores que recoja un poco todos los temas que hemos trabajado en las diferentes sesiones sí y luego os enviaremos ese documento o lo enviaremos a todas las personas que han participado de las sesiones y me encanta ver gente nueva cada vez somos más Carolina ¿querías hablar? Sí que tengo una duda de esa del cuestionario ¿lo mandáis por correo o cómo lo hacéis? Desde lo enviamos por correo para la gente que estamos en el grupo de la plataforma que somos un grupo pequeñito tenemos un grupo encargado ya de desde bueno para responderlo ¿pero qué lo tenemos de contestar nosotros? ¿cómo hacemos? en el caso en el caso de España un grupo de la plataforma nos reunimos y y vemos las preguntas se entiendan pero te quiero decir que no lo mandas en los en los correos de cada persona que lo está que está aquí en la reunión lo enviamos también a los correos de la gente que se conecta y lo enviamos también a la dirección esta que ha comentado Ailis que que es una dirección de correo ¿vale? donde están todas las personas autogestoras de los diferentes países entonces a través de ese correo también solemos enviar los cuestionarios para que la gente tenga la información de las sesiones y los cuestionarios en que son bastante excesos te lo digo porque yo en el correo mío no viene nada de eso bueno si quieres participar de esta dirección de correos de autogestores puedes poner en el chat tu dirección de correo y Ailis la recoge y te pone como parte de ese correo vale carolina pero desde el grupo de perdón desde el grupo de la plataforma te acuerdas que estamos un grupo no desde España bueno si desde España cada uno nos puede poder desde la plataforma tenemos un grupo de la confederación tenemos un grupo y luego respondemos no sé si recuerdas que luego respondemos un grupo ah vale 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 gracias vale nada Ana igual la gente no conoce lo que es la plataforma por si quieres contar ah vale pues si no conocéis la plataforma la plataforma es un grupo de representantes de de plena inclusión y es de personas con discapacidad en la que defendemos y hablamos de nuestros derechos y nos juntamos cada cierto tiempo y reivindicamos y apoyamos y luchamos por los derechos y también hacemos diferentes actividades está bien Natalia fenomenal pues nada creo Silvia ¿tenéis alguna pregunta más? si no pues os invitamos si nadie tiene ninguna pregunta os invitamos Silvia te paso también a una pregunta os invitamos a conozco le algo sobre el asistente personal bueno llegamos a la hora del peligro esperamos que hayáis disfrutado esta sesión como tanto como no es tanto recordad que el jueves 7 de diciembre a las 5 hora de España y podéis conectarse a través del enlace que os enviaremos en el calendario y una cosa que hacemos siempre me gustaría si nos importa quien quiera se saca la cámara y nos sacamos todos una bueno hoy será dos fotos porque tenemos más gente de lo previsto entonces no cabemos en una pantalla increíble entonces para sacaros una foto si nos importa primer grupo muchas gracias ahora voy con el otro grupo es que no me cabe todo como mola sacarla en dos veces de la gente que tenemos bueno yo y nos vemos pronto y acordaros el 7 de diciembre y después este año tendremos después la otra sesión que será la fiesta de despedida pero ya os iremos contando y para la gente que es nueva que siempre es los jueves no todos los jueves los jueves del calendario que os enviarán y siempre es a las 5 de la tarde y muchas recuerdas es el último jueves de cada mes el último jueves de cada mes a las 5 pero el mes siguiente como tenemos las fiestas va a ser distinto va a ser el 7 y el 14 el 7 y el 14 y muchas gracias por estar ahí y agradeceros a las caras nuevas y caras conocidas como como por ejemplo alberto que lo vi hace poco a jose que lo vi hace poco a todos muchas gracias por estar ahí y a eilis que increíble que la vi en españa y ahora está aquí a través de las pantallas igual que fernanda bueno os dejamos adiós buena tarde hasta luego nos vemos pronto chao